Con equipos sofisticados de tecnología espectroscópica, científicos del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México participaron en el diagnóstico de la estatua del caballito de Carlos IV, cuya superficie fue dañada hace cuatro años por formas inadecuadas de mantenimiento. La estatua ecuestre de Carlos IV es un invaluable ejemplo del arte barroco mexicano creado por el célebre arquitecto Manuel Tolzá, entonces director de la Academia de San Carlos. Integrantes del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, coordinados por José Luis Rubalcá Basil, colaboraron para conocer la composición del metal de la escultura a fin de formular un diagnóstico y contribuir a su restauración. Notimex